Bueno, cambio en el equipo de Número Negro, entra la Machiqui, captura la ola número 38, otra vez la niña que acaba de entrar. Estamos en el tercer lugar, por si lo es visible, por Televel y su canal comunitario, hoy, sábado 24 de agosto de 24, en este primer tiempo que va uno por uno en la disputa del tercer lugar. Así se juega fútbol en Siloé, fútbol infantil. Aroma de gol, aquí puede estar el segundo, el marco. Conjura el periódico de la arquera, ha salvado ya tres, cuatro ocasiones. Aroma de gol, al marco, tiro de esquina a favor del equipo de Número Negro. Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol en el torneo femenino, el cruz y lo visible, a estas horas de la mañana, este 24 de agosto de 24. Saque de banda para el equipo de Número Negro. Seguimos en la disputa, el tercer lugar en el torneo del cruz y lo visible, torneo femenino. A ver, si va a esa la bola. Cuando ataca el equipo de Número Negro, saque de forcería. Gracias. Gracias.